La póliza de seguro de cosecha de uva proporciona un pago garantizado de un porcentaje de su tonelaje de uva cuando la madre naturaleza impacta negativamente en los rendimientos. Las pérdidas de rendimiento causadas por condiciones climáticas adversas o peligros naturales están cubiertas por la póliza de seguro de cosechas. Ya sea que haga demasiado frío o demasiado calor, tal vez tenga daños por el sol o el humo, todo está cubierto. Otra preocupación creciente para muchos agricultores de California es la sequía, que también está incluido. Las causas de pérdida provocadas por el hombre, como métodos agrícolas inadecuados, mercados adversos y falta de seguridad laboral, no están cubiertos por esta póliza. La fecha límite para finalizar sus decisiones de seguro de cosechas para el año es el 31 de enero. No puede comprar una póliza después de estas fechas, por lo que solo hay una pequeña ventana de tiempo anual en la que puede optar por participar o ajustar sus opciones. Como productor de uva, puede considerar estas razones para obtener cobertura. En primer lugar, este seguro está regulado por el gobierno federal y se aplica un subsidio de prima, lo que hace que el costo total del programa sea mucho más accesible. Todas las primas y cargos administrativos no se facturan y vencen hasta septiembre. Por lo tanto, los productores tienen cubierta la mayor parte de la temporada de crecimiento antes de que se les exija pagar. Como todos los seguros, esta cobertura brinda seguridad financiera y tranquilidad en los años en los que se ha visto gravemente afectado por un peligro natural. Además, algunos prestamistas agrícolas requieren que se compre una póliza de seguro de cosecha junto con el financiamiento agrícola. La cobertura es individualizada para cada variedad e incluso hasta bloque de viñedo por ubicación. Los agentes utilizarán el historial de producción real y a menudo los precios de sus contratos para establecer la cobertura de la póliza. Su agente necesitará un mínimo de cuatro años y un máximo de diez años de datos de producción para iniciar una póliza. Si no hay al menos cuatro años de historia en el archivo, se pueden hacer algunas excepciones. Por ejemplo, es un viñedo recién comprado o un bloque más joven. Solo asegúrese trabajar con su agente y compañía de seguros para comprender sus opciones en estos casos. Luego, los datos de producción se utilizan para generar un rendimiento aprobado para la póliza. Los productores eligen asegurar entre el 50 y el 85% de su rendimiento aprobado. La selección de cobertura de la póliza es por tipo de variedad, por lo que un productor puede proteger diferentes variedades en diferentes niveles u optar por asegurar una variedad y no otra. Al elegir una cobertura, hay dos tipos. Estos son la cobertura catastrófica o CAT por sus siglas en inglés y la cobertura buy-up. La cobertura CAT es la opción más básica y económica, ya que cubre solo el 50% del promedio de su tonelaje. La prima de cobertura del CAT es 100% subsidiada y no hay costo de prima. Sin embargo, existe una tarifa administrativa anual de $655 por variedad. Si se paga un siniestro bajo de la póliza CAT, se paga a razón del 55% del precio por tonelada. Por ejemplo, si el Chardonnay cuesta $1,000 por tonelada, un reclamo CAT solo pagaría $555 por tonelada por la pérdida. La cobertura buy-up es una opción que cubre entre el 50% y el 85% de su tonelaje promedio. Las primas de buy-up varían, pero también están subsidiadas. Los productores solo pagan una parte del costo total. El subsidio varía entre el 38% y el 67% y está asociado al nivel de cobertura seleccionado. Además, la tarifa administrativa anual para la compra de cobertura se reduce de $655 a $30 por variedad. Otro beneficio clave de la opción buy-up es que los productores reciben el 100% del precio por tonelada en caso de reclamo. Entonces, si el Chardonnay cuesta $1,000 por tonelada, recibirá $1,000 por tonelada por reclamo. Los productores deben trabajar en colaboración con sus agentes para revisar estas opciones y determinar qué nivel se adapta mejor a sus necesidades e inquietudes. Es importante tener en cuenta que a menudo puede asegurar un viñedo más pequeño con una opción buy-up por menos de la tarifa CAT de $655. Una vez que un productor ha seleccionado el porcentaje de su rendimiento que desea asegurar, éste se convierte en la garantía de tonelaje de su póliza para el año. Por ejemplo, el rendimiento aprobado para un viñedo es de 4 toneladas por acre. Este viñedo está cubierto al 70%, lo que significa que el 70% de las 4 toneladas, que son 2.8 toneladas, estarán garantizados para el año, ya sea a través de la producción real de la cosecha o mediante el pago de la póliza de seguro de cosecha. Si ocurre un evento meteorológico que reduce el rendimiento a 1.8 toneladas por acre, la póliza de seguro paga la escasez de una tonelada, sobre todo los acres, a su precio asegurado por tonelada. Debido a que esta póliza cubre pérdidas de rendimiento y no pérdidas de ingresos, la exposición al humo y otros reclamos con pérdidas de calidad se manejan de manera ligeramente diferente. El ajustador de reclamos solo necesitará tomar la pérdida monetaria y convertirla en una pérdida de tonelaje. Cuando existe una posible pérdida, se recomienda a los productores que llamen a su agente para presentar un reclamo dentro de las 72 horas posteriores al descubrimiento del daño. No hay sanciones por presentar reclamos, independientemente del resultado. A diferencia de otros tipos de seguros, no hay recargos de prima año tras año por reclamos presentados o pagados. Debido a que no hay sanciones por reclamos, los productores siempre deben obstaculizar el lado de la seguridad y presentar un reclamo de inmediato, sin importar cuán mínimo sea el daño. Es importante mencionar que las declaraciones de exposición al humo requieren un poco de trabajo adicional por parte de los productores, con la necesidad de realizar pruebas de laboratorio para verificar los marcadores químicos de humo de glicol y 4-metiglicol. Los productores deben tomar estas muestras de los viñedos antes de la cosecha y cualquier prueba de laboratorio requerida también correrá a cargo del productor. Si está interesado en comprar cobertura, como se mencionó, deberá hacerlo antes del 31 de enero. Esa es la fecha límite anual para que los productores recién asegurados seleccionen la cobertura y los titulares de pólizas de renovación para ajustar la cobertura. Los productores deberán proporcionar el nombre y el número de identificación fiscal de su póliza. Esto debe coincidir con los registros de comercialización, como los contratos de bodega o los pagos de frutas. La aplicación también necesitará la información general de contacto de la póliza, como la dirección y el número de teléfono. Las solicitudes de seguro de cosechas también requieren la inclusión de todos los individuos y identidades con un 10% de participación en la entidad asegurada. Por ejemplo, el nombre de la póliza y el viñedo son XYZ Vineyards LLC. José y John son los miembros de la LLC, por lo que también se requieren sus nombres completos y número de seguro social en la póliza. La Agencia de Servicios Agrícolas también requerirá documentación adicional. Algunos agentes ayudarán a completar este paso con la aplicación de cultivos. Debido a que el seguro de cosechas está regulado por el gobierno federal, los productores también deben mantener registros durante al menos cuatro años. Esto sería recibos de peso, recibos de pago por ventas de frutas y contratos de bodega. Otras fechas límite clave para las uvas son la fecha límite de presentación de informes de producción del 15 de marzo y la fecha límite de presentación de informes de acres y contratos del 15 de mayo. La fecha límite del informe de producción del 15 de marzo es la última fecha para proporcionar la producción del año anterior si no estaba disponible antes del 31 de enero. El 15 de mayo es la fecha final para modificar los acres asegurados asegurados en la póliza en los casos en que tal vez se retiraron algunos acres o se tomó un nuevo contrato de rendimiento de la misma variedad después de la fecha límite de la póliza del 31 de enero. El 15 de mayo también es la fecha final para que los asegurados de compra tengan todos los contratos completamente ejecutados. Esto es solo si desea utilizar el precio de su contrato en la póliza. Si los contratos no se reciben para esta fecha, la póliza predeterminará el valor del seguro por tonelada. Y como se mencionó anteriormente, la fecha de facturación no es hasta el 30 de septiembre. La póliza comienza el 1 de febrero, pero los asegurados no recibirán ninguna factura hasta mediados de agosto y la prima vence el 30 de septiembre. Este ha sido un vistazo rápido a la póliza federal de seguro de cosecha de uva. Comuníquese conmigo o con su agente de seguros de cultivos de confianza si tiene alguna pregunta sobre esta cobertura esencial. Agradezco su tiempo hoy y les deseo una excelente temporada de crecimiento.